Y a plantear que vamos a nosotros a necesitar... Estos jóvenes son de diferentes comunidades de Usulután, que ya iniciaron a trabajar en un plan de acción, donde pretenden plasmar diferentes necesidades. Proyectos como lo que son talleres vocacionales, algo en que los jóvenes podamos dedicarle tiempo y podamos aprender, aprender algún oficio similar. ¿Se necesita esto bastante? Sí, se necesita porque en nuestra comunidad carecemos de un lugar en el cual podamos los jóvenes aprender algo y poder a la vez generar ingresos. Quisiéramos que los jóvenes tomen un papel protagónico. Ellos son parte del programa de juventud rural, impulsado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del proyecto Prodemoro y con quienes se elaborará un plan de acción. Ese plan tiene que ver con tres ejes bien importantes, el que es de participación, que este eje tiene que ver cómo vamos a incluir a los jóvenes en lo que serían las organizaciones, las comités, las directivas en sus territorios. El otro eje es el eje de formación, que es cómo identificar todas las debilidades y las demandas que tienen los jóvenes en cuanto a los temas de capacitación y de formación que requieren ellos para emprender toda su vida en su familia, en su comunidad y en su organización. Y el eje de emprendedurismo, que es un eje muy importante porque le genera empleo, ingreso. La juventud rural, y que ya trabaja sus propias ideas productivas en sus comunidades, ven con buenas aspiraciones este tipo de acercamientos que se han iniciado. Es importante que se abran este tipo de espacios porque eso nos permite a nosotros como jóvenes exponer cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son nuestros problemas y qué es la posible solución que le podemos dar. Y es bien bonito porque lo estamos haciendo desde los jóvenes. Ya no estamos trabajando desde un proyecto que nos traen ya o una idea que nos traen ya escrita y que nosotros ejecutamos, sino más bien nosotros la elaboramos y ejecutamos a la vez. Para la construcción de este plan de acción, se pretende involucrar a unos 200 jóvenes de las zonas rurales del país y según los coordinadores, estos talleres ya se realizaron en La Unión y Morazán. Informo para Noticieros Sucesos, Juan Carlos Díaz.